Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido, por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Franci que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, así que si Dios les toca el corazón o soy generoso, si queréis ayudar para que este niño sea operado, pues podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema, mi número aparece tanto al principio como al final de mi video y yo les paso directamente el número para que se contacten con Doña Franci y le depositen directamente a ella, ya sabéis nuestro lema, más alegría menos tristeza, más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y como siempre digo agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas, Karina cuenta como golpeó a Morelia la pretendienta de Marvin cuando tenía apenas 10 días de operada según ella, esto es según ella, yo les voy a dejar el video íntegro, es un poco largo por eso para que lo entendáis, tenéis que verlo todo, no tenéis que saltaros nada, y ya sabéis verdad que aquí hablamos con la verdad y ante todo nos gusta hablar con la verdad y las cosas claras y directas y no andar mintiendo porque como yo siempre digo más rápido cae un mentiroso que un cojo, por eso siempre en la medida que tratemos tenemos que tratar de decir la verdad y hablar con la verdad que nada perdemos por decir la verdad, así que yo ya no me enrollo más, el consejo que les doy a las mujeres es que no se peleen entre ustedes, sino que cuídense, apóyense y valórense, ¿por qué? porque si se andan peleando entre ustedes mismos, los hombres que hacen reírse y disfrutar y eso no está bien, ser carnada de un espectáculo vulgar, grotesco y que no hace ni puñetera gracia, así que nada no me enrollo más y corre video a continuación, corre el video. A ver si sus mujeres van a hacer el vergueo que yo hacía, les dije, tráiganlas, métanlas a ellas, les dije, a ver si ellas van a generar, les dije, van a querer generarle dinero a Wilderle, a nuestros muchachos se quedaron, créanme que, ahuevadísimos, así como decimos acá los chapines, ahuevados, se quedaron asustados, e incluso dos de ellos me llamaron ese día en la noche, Karina, en serio, se va a salir de los videos, no se salga, hombre, siga, no, ya no, ¿por qué? me quieren poner a pegarle más, créanme, que yo soy de esas mujeres que soy bien, como dicen, agresiva, sí, porque yo no soy de tanto bla, 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 sino que alguien viene y me reta, pues démonos a los verguezos y ya, si yo salgo penqueada, pues bravo, por brincona, muy bien que yo salga penqueada, muy bien, ahora si la otra persona sale penqueada, pues ahí se mira, pero yo soy de esas personas que no me gusta tanto andar ahí, cuando me vienen a retar, bla, 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 sino que me voy de una vez a los golpes, entonces, yo por eso ya no me presté a más pleito con más mujeres, aunque me hayan dicho que tuve miedo, no, miedo, no, como les vuelvo a decir, yo no le tengo miedo a nadie, a nadie, temor le tengo a Dios, dice, vamos a leer otro, hola hermosa, gracias, gracias por esos regalitos, Glenda, no que supuestamente estaba operada, supuestamente no, señito, supuestamente no, estoy operada, estoy operada, y créanme lo que así operada, si el señor Wilder, yo creo que sí, porque le gusta generar esto, con la vista, le gusta generar esto, lógico, cuando se va a quedar él con no publicar un video, si no lo publica, si lo publica, pero le corta, le corta lo que a él no le conviene, y lo que a él le conviene, pues sube, entonces, claro que él va a subir ese video, donde yo, donde yo me peleé, tenía ocho días, vamos a ver, no miento, permítame, voy a ver cuántos días tenía, como diez días tenía yo, de estar operada, cuando me agarré con esta muchacha que le sometieron a Marvin, ajá, que cuando el pleito con doña Betty, fue cuando yo estaba encerrada acá en mi cuarto, y vinieron todos, y pensaron de que yo no estaba solo, el único que sabía, que yo no estaba, que yo estaba acá, era Wilder, que me dijo no salga, hasta que doña Betty empiece a hablar de usted, usted después sale, me dijo, y le reclaman, bueno, doña Betty, pensó que yo, gracias por ese corazoncito, gracias, Yamilet, muchísimas gracias por esa rosa, pues, entonces, les comento, cuando yo estaba acá encerrada en mi cuarto, cuando doña Betty empezó ahí, a empezar a hablar, y a decir, sí, que aquí, que allá, que es interesada, que por interés del pisto está, les comento, interesa el dinero de Marvin, no, por qué, y tampoco me estaba manteniendo él, a mis hijas, a mí sí, a mí sí, a mí sí, créanme, que a mí sí me estaba manteniendo, pero a mis hijas no, claro, yo era su mujer, su mujer, no su esposa, porque tiene esposa, ya saben que es la Zára, pero yo su mujer, porque estaba con él, claro, tenía derecho de mantenerme, claro, si él, como dice mucha gente, pero por estarse manteniendo a ti, no mantenía a sus hijos, ese ya es mi problema de él, ya es mi problema de él, él sabe a lo que se metió, entonces, mis hijas, le pasa el muchacho de allá del Petén, a mis dos niños, la hembra y el varón, les pasa dinero, les manda dinero, una manutención, Luis, igual, desde una vez que yo le dije que yo iba a publicar toda su mentira con la muchacha esta que se ponía a grabar, entonces, si él no me daba dinero, la manutención que había quedado en el juzgado, entonces yo iba a publicar todo eso, iba a publicar lo mal padre que era, él se asustó y empezó a mandar el dinero, y hoy está al día de esa vez, Luis, Luis Quintanilla, está al día con el dinero de las nenas, pónganle, genero dinero de los dos, dos mil quetzales, yo no tengo necesidad, necesidad a que Marvin me mantenga a las niñas, con ese dinero, las niñas la pasan re bien, con el dinero que sus papás les da, está algo claro, entonces, empezó, verdad, este día, Wilder y me dijo, salga cuando ya doña Betty empiece a decir, y doña Betty empezó a decir, bla, 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 y pensó que yo no estaba acá, pensó que yo no estaba encerrada acá en mi cuarto, cuando yo salí la reacción, ay, gracias por ese corazoncito, gracias, empezó, doña Betty, como que la cara la cambió, como que al diablo haya visto, al diablo haya visto, vine yo, y me le puse enfrente, y le dije, ¿qué está hablando doña Betty? le dije, disculpe, ¿qué está hablando? y me empezó a decir, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, pero como le vuelvo a decir, soy muy agresiva, en esa forma, que yo no me gusta tanto, bla, 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 sino que de una vez reviento, y me fui a golpes con doña Betty, luego doña Betty me retó a que me fuera a golpes con la otra mujer, y la otra mujer me, ay, gracias por ese osito, empezó a insultarme la mujer esa, yo no me iba a dejar, entonces nos fuimos a golpes, y nos devanamos como que éramos cochas en un charco ahí, que ojalá, que yo quisiera que sí, subiera ese video, el señor Wilder, nos devanamos, nos devanamos, nos devanamos bastante, ese video ya es viejo, porque ya les digo, yo tengo ahorita, les voy a comentar, ayer fui con la doctora, a mi otra cita que tenía, y fui con la doctora, me hizo un ultrasonido, para ver cómo estaba todo lo de mi operación, me lo hizo, no les voy a decir, este, vaginal, ni tampoco así por encima, sino que me lo hizo que se viera todo, un ultrasonido, que se viera todo, entonces, tengo lo de 28 días, 28 días de operada, 28 días llevo yo de operada, ya voy a ajustar el mes de estar operada, entonces yo tenía 8 días, van a ver 8, 9, 10, por ahí así 10 días, cuando yo me agarré con esta mujer, ahí me hace charco, que les digo, y bendito sea Dios, Dios tiene misericordia para mí, que no me pasó nada más, no me agarró infección, ni porque nos devanamos, como que éramos cochas, nos devanamos ahí, que incluso yo cargaba falda, y yo por la falda que cargaba, incluso porque estaba aquí adentro a cambiarme iba, entonces, no sé, me tupí bastante cuando escuché que doña Betty empezó a hablar demasiado fuerte de mí, entonces, yo ya no me cambié, y salí así con la falda, ay, gracias, gracias por esa gorra, salí así con la falda, salí así con la falda, y nos empezamos a dar, pues yo por miedo a que se me diera todo el calzón, les voy a decir así, que incluso la mujer esta dijo que yo, por no cargar licra, era una prostituta, que por no cargar licra, bueno, no creo que, no creo que solo yo, estando en casa, no se ponga licra, bueno, entonces resulta, resulta de que yo por andar con la falda, puchica, yo decía, me van a ver el calzón, me van a alumbrar ahí, me estaba dejando dominar, verdad, yo tenía vergüenza, pero ya de ahí dije yo, no, como yo me voy a dejar penquear, como yo voy a dejar penquearme por una falda, me importó que se me diera el calzón, y me la agarré la vuelta, ahí está en el video, señoras, ahí pueden ver, si lo publica como debe de ser el señor Wilder, y me gustaría, como les digo, la agarré y le di vuelta, y me la monté encima, y con una piedra le quería, bueno, le di más que todo, porque le di, me la quitaron, pero si le di, no le di con fuerza, entonces si yo le doy con bastante fuerza, con esa piedra, a esta mujer la mato, y yo presa estuviera, presa estuviera, por eso le dije yo, en unos audios al señor Wilder, por favor Wilder, no me la vaya a volver a poner, porque si usted me la vuelve a poner, a mí me va a importar, y yo la mato, y quienes se van presos aquí, soy yo, y usted, y muchos más, entonces el señor Wilder, dijo que no, que mejor con otras personas, me iba a poner a pelear, agarrarme, le iba a poner a otras mujeres, gracias, gracias por ese corazoncito, entonces, así está el asunto, de que ya el señor Wilder, ya no me puso a esa mujer, sino que quería ponerme a otras mujeres más, a pelear, con otras mujeres más, pero como yo ya no permití, porque ya no quería seguirle el juego al señor Wilder, seguirle llenando las bolsas a él, entonces, con esa piedra, a esta mujer la mato, y yo presa estuviera, presa estuviera, por eso le dije yo, en unos audios al señor Wilder, por favor Wilder, no me la vaya a volver a poner, porque si usted me la vuelve a poner, a mí me va a importar, y yo la mato, y quienes se van presos aquí, soy yo, y usted, y muchos más, entonces el señor Wilder, dijo que no, que mejor con otras personas, me iba a poner a pelear, agarrarme, le iba a poner a otras mujeres, gracias, gracias, por ese corazoncito, entonces, así está el asunto, de que ya el señor Wilder, ya no me puso a esa mujer, sino que quería ponerme a otras mujeres más, a pelear con otras mujeres más, pero como yo ya no permití, porque ya no quería seguirle el juego al señor Wilder, seguirle llenando las bolsas a él, entonces, le paré a esto, y por eso, él está muy molesto, y dice de que me va a hacer la ataque, dice de que va a tratar la manera que yo me vaya, huida de aquí de jabalí, dice, que dijo, de que yo se la voy a pagar, y muy caro, porque con él no se juega, señor, señor Wilder, tampoco se juega conmigo, tampoco se juega conmigo, ¿por qué? porque yo, si usted me hace hablar, por supuesto, aquí estoy, yo hablo, aquí tengo pruebas, tengo pruebas, sorry, pero no me voy a dejar, y créame, que como dijo usted, señor Wilder, de que yo tengo una madrina que me apoya, no, yo no tengo gente que me apoye, yo no necesito gente que me apoye, yo me defiendo yo sola, ¿dónde está la gente que me apoya? en esto, en esto estoy yo sola, me apoyan en otras cosas, en otras cosas, pero que me apoyen en esto, no, porque en esto estoy yo sola, yo sola me estoy defendiendo, yo sola estoy hablando, yo no necesito tener guardaespaldas como usted, usted necesita tener guardaespaldas de todos los muchachos ahí, diciendo así, que aquí, que allá hablando por usted, no, yo estoy sola señor, yo estoy sola, miren, no hay nadie a los lados, estoy solita yo aquí, ajá, entonces, no le tengo miedo, gracias, gracias por esos regalos, bueno, entonces, ya les dejo dicho acá, de que, el señor Wilder alborotó el hormiguero, pues, y si lo sigue alborotando, pues, ni modo, pues, ahí estamos, yo respondo, conforme él vaya, vaya hablando, yo le voy respondiendo, porque miedo no le tengo, espero que siga, eh, tirando, yo también sigo respondiéndole, porque miedo no le tengo, pues, entonces, amigos, desde ya, pues, eh, que les digo, muchísimas gracias, por todos esos regalitos que me han dado, muchísimas gracias por apoyarme, tal vez, no económicamente, sino que, con sus palabras, con sus consejos, a las personas que tienen mi número, mi número telefónico, y me han llamado, y me han hecho preguntas, me han aconsejado, pues, desde ya, muchísimas gracias, que Dios me las bendiga, me las proteja, de donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, bendiciones, si tienen niños, pues, desde ya también, un fuerte abrazo, son niños, un fuerte abrazo, un beso, bien, 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 bendecido, para todos ustedes, pues, desde ya, muchísimas gracias, y pues, hasta la próxima, nos vemos.